Saludos a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Elaine Enríquez. Estamos transmitiendo desde OVM Radio y OVM TV. Muchísimas gracias por su sintonía. En este programa de Tus Tardes Actuales estaremos conversando con la bella Esther Quiles, española. Ella tiene también licencia, es licenciada. Vamos a preguntarle a ella sobre eso que ella posea como forma educativa. Es madre de homeschooler y cantautora. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Esther? Hola, ¿qué tal? Un placer poder estar aquí con vosotros. Estoy muy contenta. Y nada, si quieres te comento. Yo soy filóloga, soy licenciada en filología inglesa, que es la titulación que se necesita aquí en España para dar clases de inglés, de lengua y literatura inglesa. ¡Qué bueno que lo describes! ¿Qué te inquietó realmente? ¿Qué es lo que te pareció interesante estudiar eso de lo que es lo que acaba de describir? Es nuevo para mí, no lo conocía antes. Bueno, porque quizá por el nombre que le han dado, ¿no? Sí. En la licenciatura en España, que es filóloga, que es amiga de las lenguas, ¿no? Así es. Es griego y yo soy especialista en lengua inglesa. ¡Qué lindo! ¡Guau! Eso es maravilloso. Por eso quería que tú lo describieras, ya que es nuevo para mí. Esther, ¿qué más podemos conocer de ti ahora que tenemos la oportunidad de tenerte acá en nuestro programa y nuestra emisora con nuestra audiencia? Pues, te comento un poquito así por encima, ¿no? Lo más destacable. Me encantan las letras, por eso estudié filología. Me encanta la poesía, me encanta la literatura. Y bueno, eso se ve también un poco en mis canciones, que suelen ser bastante poéticas. Me gusta mucho el arte también. Me gusta mucho pintar, dibujar, aunque no siempre tengo tiempo. manualidades, todo me encanta. Y bueno, como bien has dicho, tengo dos hijos, estoy casada y los he educado en casa, haciendo homeschooling hasta el día de hoy, ya que, bueno, el más pequeño ya empieza estudios presenciales, pero hasta hoy ha estado estudiando en casa. Por eso me encanta también la educación, ¿no? Todos los temas educativos me encantan. Bueno, sabes que eso lo comparto contigo porque también soy un homeschool mom. Mis hijos también estudiaron en casa. Yo tenía dos grados, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y le doy gracias a Dios por esa linda bendición, ¿verdad? Qué maravilla. Qué maravilla, ¿verdad? Tener los hijos en casa y poderlos educar con las herramientas que nosotros como padres pensamos que es la adecuada para que ellos se enriquezcan en la educación, pero también en lo que nosotros le podemos dar para su formación. Qué importante es la formación de un niño. Educar en valores, ¿no? En definitiva. Es muy importante. Y bueno, me encanta tener aquí una colega de homeschooling. Sí. La verdad es que es otro estilo de vida, ¿no? Porque no es solo educación, es todo. O sea, no me refiero a educación formal, a literatura, a matemáticas. Es una forma de vida. Es mucho más amable, no sé, no sé, más respetuosa con los ritmos del niño. Es algo muy bonito. Se disfruta mucho. Ay, sí, definitivamente. Y qué bendición para los padres como nosotras y otros padres que tienen la oportunidad de poder tener sus hijos en casa y educarlos en casa. Totalmente, es cierto. Bueno, hay un tema en particular que me encanta muchísimo. Todos los temas están preciosos, pero este en particular, Dios del viento. Es un tema que me pareció maravilloso. ¿Qué inspiró en este momento que estamos compartiendo sobre este tema? Esa inspiración que tuviste, Dios te dio una visualización. ¿Lo pudiste visualizar? Sí, lo visualicé porque estaba arriba de la montaña. Cuando empecé a componer este tema, yo estaba en un país muy pequeñito que se llama Andorra y que es muy montañoso. Está prácticamente todo rodeado, lleno de montañas, los lineos. Y habíamos hecho un ascenso, habíamos hecho senderismo hasta llegar arriba. Y cuando yo allí vi ese paisaje tan maravilloso, que se veía el valle, el bosque, todo, pues me dio esa sensación de inmensidad, de grandeza, de algo tan maravilloso que había creado Dios, que me empezó a sonar la canción en la cabeza. Y empecé a cantar, digamos, las primeras estropas, los primeros versos. Y fue ahí como nació esta canción. En plena naturaleza. Ese fue el proceso que Dios te procesó para poder llegar a crear este bello tema, con esta bella escena. Claro. Es que nos transporta. Pues me encanta porque eso es lo que yo quería transmitir. Yo creo que yo quería que la gente que escuchara la canción sintiera lo mismo que yo estaba sintiendo en ese momento, viendo pues ese paisaje tan maravilloso. Y que pudiera sentir realmente al Dios del viento, ¿no? Al Dios que rige toda la naturaleza. ¿Qué se siente? ¿Qué significado tiene el tener la bendición de ser nominada para los premios ARPA? Pues es que no sé si podré describirlo, pero es algo fabuloso. No sé, yo cuando me vi mi nombre, ¿no? Ahí entre artistas de la trayectoria de Marcela Gándara o Yulisa. Yo me quedé, digo, no puede ser que mi nombre esté ahí, ¿no? Súper emocionada, súper emocionada. Hay otros temas también que queremos que nos compartas. ¿Cuál de ellos quisieras comenzar? Hay dos más que quiero traer a conversación, pero tú el coges. Sí, pues quizá empiezo por el primero lancé, que fue el largo camino, que lancé en noviembre, aunque el videoclip es más reciente, porque no sé si lo saqué en febrero o en marzo. Pasaron unos meses, porque fue un videoclip que costó bastante de rodar, pues porque había que quedar con las personas. Pero bueno, es una canción muy especial para mí, muy muy especial. Ahora estamos viendo el video en pantalla. ¿Qué nos puede decir de esta historia que se está viendo ahora? Pues es una canción muy emotiva. O sea, hay varias personas que me han dicho que lloran cuando escuchan esta canción, lloran, porque apela a las emociones más íntimas, ¿no? Está hablando de relaciones, de un padre y un hijo. Es claramente la historia del hijo pródigo, pero digamos caracterizada en la época actual. Y bueno, pues ese regreso del hijo al padre, ese regreso que sabemos que puede ser el regreso de cada uno de nosotros, ¿no? A Dios, que siempre está con los brazos abiertos, sin importarle lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Y eso es maravilloso, ¿no? Es el largo camino, porque realmente es un camino largo por nuestro ego. Porque Dios está al lado, al lado nuestro. Pero a veces tenemos ese largo camino, ¿no? Que simboliza todo eso que tenemos que reconocer, para saber que Dios está ahí, ¿no? Y esa humildad que necesitamos, ese regresar, ¿no? A los brazos del padre. Ahí podemos ver en la escena que el hombre está caminando ese largo camino, pero está como descompuesto, triste. Algo le ha sucedido en su vida. Claro. Ha jugado todas las bazas, ¿no? Se ha lapidado la fortuna y está pues ahora en una condición miserable. Por cierto, te cuento que es mi hermano. El actor es muy bueno. El actor que hace de hijo pródigo, ¿no? Del hijo que vuelve es mi hermano, Abel. Y volar quisiera, pues es la versión acústica, la que he sacado ahora recientemente, en abril, porque ya saqué una versión anterior en mi disco En las alas de tu voz. Y es una canción, pues también muy especial, muy poética. Es una del... Esta canción también... Tengo muchos testimonios, ¿no? Sobre ella, cómo ha tocado corazones, cómo hay gente que me ha dicho Uf, esta es mi canción de guerra, pasando por un proceso de cáncer severo y decir, pues esta canción es la que me está... La que canto cada día y me está dando alas, ¿no? Y me está ayudando a superar. Y bueno, pues es una canción que vais a ver, una guitarra súper española, un amigo, Mario Serantes, que se prestó, ¿no? A interpretarla en guitarra, para que yo pudiera grabar la voz. Y bueno, pues es... Ha quedado muy bonita. Tiene así también un toque jazz, ahí en el... En los estribillos. Y bueno, pues... Juan, un tema maravilloso. Ahí podemos ver el video. Y es un testimonio poderoso. Es algo muy importante para ti y para todas las personas que se encuentran en alguna situación de salud. Sí, porque es ese volar quisiera, ¿no? Ese levantar el vuelo, porque a veces esta vida, por la enfermedad, por el estrés, por los problemas, nos agobia. Es como si nos hubieran arrancado las alas, ¿no? Pero el Señor dice... Me gusta mucho una frase de la canción que dice, pero tú me has puesto un ascensor que me eleva hasta tus brazos, ¿no? En la oración, en esos momentos que tenemos con Dios, es como si tuviéramos al ascensor, a la puerta, y nos subiera hasta Dios, ¿no? Esther, en la música, ¿cuáles han sido los retos más difíciles que has tenido que enfrentar? Los retos, pues... Para mí el reto más difícil ha sido estar durante muchos años sin poder cantar. Porque yo siempre compongo desde pequeña, he estado en grupos, he dirigido grupos juveniles, he compuesto para niños, pero durante muchos, muchos años, te estoy hablando de más de 10, por lo menos 15 años, que yo perdí la voz. Me quedé afónica, afonía crónica, y no podía cantar. Y para mí el poder, o sea, el tener que aceptar que nunca podría cantar, sin embargo, Dios te tenía guardado el regalito, ¿no? De devolverme la voz. Y eso para mí, pues, fue increíble, ¿no? Increíble. ¿En qué momento la voz regresó? ¿Y cuáles fueron los procesos? ¿Tuviste que pasar algún entrenamiento? ¿O cómo fue que fueron los sucesos? Claro, bueno, era un problema de salud que me estaba, en general, afectando a todos, ¿no? Porque yo no me encontraba tampoco bien, en general, y era por una intolerancia al gluten. Entonces, cuando yo descubrí esto, y dejé completamente de tomar alimentos con gluten, pues, empecé a mejorar en todo, ¿no? En mi salud. Y, al poco tiempo, recuperé la voz. Y, claro, tuve que entrenarme porque había tenido la voz dormida durante mucho tiempo, y tuve que asistir a clases de canto, todavía asisto, porque eso me ayuda a mantener la voz en buena salud, porque, finalmente, es, digamos, el ejercicio, ¿no? Como vamos al gimnasio para tener los músculos en forma, pues, lo mismo son las clases de canto, porque las cuerdas vocales son también músculos, ¿no? Entonces, es algo que sigo y que me viene muy bien. Esther, eres de gran inspiración. Has pasado ciertos procesos en la vida y sigues adelante. Y qué lindo es poder escucharte para tantas personas que vean y ven el programa en diferentes momentos. Hay algunas personas ya conectadas enviando mensajes. Pero, Dios mío, es algo que se necesita escuchar para dar fuerza y fortaleza de que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, y un Dios que nos ayuda, que nos sana, que nos restaura, y que sí podemos seguir adelante y esperanzarnos siempre en todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Y todos esos sueños que tenemos, que a veces la vida, pues, nos hace perderlos de vista. Pero no sabemos que Dios puede ser que todavía los tenga ahí guardaditos, ¿no? Para regalárnoslos un día. Por eso hay que perseverar, no perder la esperanza y seguir adelante. Porque a veces también hay puertas que se cierran, pero otras que se abren. ¿Cómo ha sido la administración musical? ¿Has podido viajar por tu país? ¿Has podido ir a diferentes sectores? ¿Cómo ha sido esa experiencia y si la puedes compartir? Pues, mira, la verdad es que no. Porque cuando yo empecé a grabar mi primer álbum, cuando, digamos, empecé a... Bueno, la grabación fue antes, pero faltaban todavía canciones. Estaba en mitad de proceso, ¿no? Pues empezó con el COVID, ¿no? Entonces, pues, eso ha dificultado mucho el que yo me pueda mover, ¿no? Y ahora es cuando estoy empezando. Digamos, ahora que ya las restricciones sean... ya no hay, ¿no? Ya no hay restricciones. Pues es cuando estoy empezando a moverme y, bueno, a donde Dios me lleve, ¿sabes? Pues, de momento, pues, te cuento que este sábado hice un concierto en mi casa. ¡Qué linda! Me he habilitado, sí, tengo... me he comprado un equipo y tengo un patio grande donde lo hemos decorado. Invité a otros amigos músicos y fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Porque puedes invitar a mucha gente, no necesariamente relacionados con iglesia. Porque hay gente que se resiste, ¿no? A entrar a una iglesia. Sin embargo, tú le invitas a un lugar así, ¿no? Y vienen encantados y disfrutan. Y hay compañerismo, y hay amor, y hay amistad, y hay música. Y es algo muy bonito. Que tengo que, por cierto, la experiencia piloto ha ido muy bien, así que voy a continuar con esto porque la verdad es que fue fantástico. La verdad que te felicito. Ese es el ambiente más rico de poder traer personas a la casa y poder compartir lo que está en tu corazón en cántico. ¡Guau! Maravilloso. Claro. Se trata de compartir amor. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, definitivamente. Compartiendo amor, estamos compartiendo a Dios. ¡Guau! Amén. Estás caminando en un sueño maravilloso que es poder interpretar, ministrar estos mensajes en cántico. ¿Pero hay otros sueños que todavía están por cumplirse? Bueno, yo digo que... Que mi sueño es seguir soñando. Seguir soñando, seguir con proyectos, seguir adelante y lo que Dios me ponga, lo que Dios me ponga, ¿no? Yo voy tanteando. Yo digo, Señor, Tú sabes. O sea, yo ya no hago planes. El plan me lo presentas Tú. Yo sigo adelante y la verdad es que Dios inspira, ¿eh? Es tremendo como empecé con algo, con una visión, ¿no? Y como Dios la ha reconducido. Y aquí estoy expectante, ¿no? Esperando que Dios me sorprenda otra vez. ¡Guau! Estamos siempre sorprendidas por Dios. Esa es la verdad. El camino que el Señor ha trazado para nosotras y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Es un camino de mucha bendición, de mucho aprendizaje, de mucha paciencia, de mucho amor, pero la verdad que lo vale todo. No correría otro camino que no sea el que Dios está delante, trazado para nosotras. Así es. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con la bella Esther Quiles. Ella es española, cantante. Como podemos ver, ya hemos conversado de varios de sus temas y es una persona que inspira. Inspira amor, inspira fe. Y la verdad que para nosotros es de gran bendición tenerla aquí en este programa en Tus Tardes Actuales. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook como OVMRadio, Instagram OVMTV, en YouTube OVMRadio y en nuestro sitio web en www.ovmradio.com para todos ustedes. Esther, ¿qué se avecina? ¿Qué proyectos están por realizarse? Bueno, pues de momento tengo un estreno este 26 de julio, un estreno que se llama Simplement, que viene en mi lengua vernácula, que es valenciano o catalán. Y también en inglés, o sea, viene en dos idiomas. Y más adelante quiero grabarla también en castellano porque ya la he traducido en español. Y me gustaría hacer una versión junto con otro artista para que sea un poquito diferente. Entonces eso es lo que tengo, digamos, más a la vuelta de la esquina. Y seguir trabajando, seguir componiendo. Hoy mismo, cogí la guitarra y me salió una nueva canción. ¡Wow! ¡Felicidades! Así que bueno, pues seguir dejándome llevar por la inspiración y bueno, convertir en canciones, que es realmente todas aquellas conversaciones con Dios, preocupaciones, reflexiones interiores. Entonces, qué mejor compartirlas a través de la música, ¿no? Porque la gente se identifica, ¿sabes? Con esas emociones, la gente se identifica y le llega más profundamente. Definitivamente que sí. Quisiéramos escuchar una estrofa de una de las canciones, la que más tú deseas. Vale. No tengo la voz muy bien hoy. Porque ya imaginas que con todo lo del concierto, no solo por cantar, sino a la hora que acabo todo, bueno, no la tengo en mejores condiciones. Pero voy a cantar así a capela un poquito de la canción Volar Quisiera, que es la que hemos comentado, ¿no? Que es súper bonita y bueno, me la sé de memoria. Un trocito, ¿vale? Vale. Vale. Volar Quisiera para huir, pero las alas me arrancaron, y tú me has puesto un ascensor, ay que me eleva hasta tus brazos. ¡Uh! Haz de mi vida una canción que abra las puertas al verano, y lleva el sol al corazón, donde el invierno se ha instalado. ¡Uh! Oh my God. Qué voz tan linda. Bella voz. Muchas gracias. Quisiera que siguieras cantando, pero bueno, tenemos el tiempo. ¿Qué mensaje les puedes regalar a todas las personas que están en estos momentos conectaditas y esas que se van a conectar más adelante en el programa? Bueno, pues les diría que vivan el día a día, dando amor, cuidándose a uno mismo, ¿no? Que es el tema de mi próxima canción, Simplement, ¿no? Que a veces estamos demasiado atareados en las cosas cotidianas, en el trabajo, en lo urgente, siempre lo urgente. Y necesitamos mirar un poquito más a nuestro alrededor, mirar al que sufre, al que necesita un abrazo, al que necesita unas palabras de ánimo. Necesitamos también cuidar de nuestro corazón, ¿no? Porque a veces nos atareamos hasta, nos estresamos hasta un punto que perdemos incluso la salud, ¿no? Entonces, mi mensaje, ¿no? Es que hagamos la obra de Dios dando amor, dando felicidad, preocupándonos por esos pequeños detalles, ¿no? Y amando, que es definitivamente el Evangelio. ¡Guau! Gracias, Esther. Esther, ¿en cuáles de las redes sociales has escogido para encontrar tu música aparte de OVM Radio? Pues me podéis encontrar en Instagram, estoy como Esther, con TH, Esther-Quiles. Me podéis encontrar en YouTube, como Esther Quiles Music. También en Facebook, es que Esther Quiles Music. Y por supuesto, TikTok también, Esther Quiles Music. Y por supuesto, en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Como Esther Quiles. ¡Adiós espero! Amén. Perdona. Sí, no, quiero también darle las gracias a Miriam Maxwell, que ella ha hecho esto una realidad. Vamos a enviarle un saludo, un abrazo. Claro que sí. Dios la bendiga. Miriam, mira, oye, un mensaje especial para Miriam. Me ha encantado estar con OVM Radio. ¡Ay, qué linda! Pura simpatía y puro amor, de verdad. Súper a gusto que estoy aquí con vosotros. Muchas gracias. Igualmente, para mí, les exhorto a que escuchen Dios del viento. El largo camino volar quisiera. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos ustedes. Síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, YouTube y en nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de Esther Quiles. Así que nos vemos en la próxima edición de Tus Tardes Actuales. Bye, bye.